Muy bien, buenos días chicos, el tema es líneas proporcionales, donde vamos a aplicar el tema más importante que es el teorema de Tales, ¿sí? Muy bien chicos, a ver, primero vamos a dar la explicación aquí, razón de dos segmentos. ¿Qué es una razón de dos segmentos? A ver, a ver, a ver, una razón de dos segmentos, simplemente se denomina razón de dos segmentos al cociente de valores numéricos expresado en la misma unidad. ¿Qué es una razón? Es una igualdad. A ver, a ver, es una división, chicos, es una división. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el segmento 6. El segmento AB mide 6. Ahora, vamos a esta parte, el segmento CD, ¿cuánto mide? 4. ¿Quién es más grande, chicos? Mis, el segmento AB es más grande que el segmento CD. Sí, mide más, ¿no es cierto? Correcto. El segmento AB mide más que el segmento CD. Ahora, una razón simplemente es una división. Mira, AB es a CD como 6, es a 4. Es una división. Es una división. Cuando tienes AB entre CD es igual a 6 entre 4. Ahora, el número 6, ¿de dónde viene? De la medida del segmento AB. Y el número 4, ¿de dónde viene? De la medida del segmento CD. ¿Correcto? A eso le llamamos razón de dos segmentos. Ahora, tú le puedes sacar mitad, si deseas. mitad de 6, te queda 3. Mitad de 4, te queda 2. Entonces, 6 entre 4 o también le puedes colocar 3 entre 2. ¿Correcto? Le puedes sacar mitad o tercia, lo que tenga esa división. Si los dos tienen quinta, le sacamos quinta arriba y quinta abajo. Si los dos tienen mitad, le sacamos mitad arriba y mitad abajo, como lo que hicimos en este caso. ¿Cierto? Mitad de 6 y mitad de 4. Ahora, una observación muy importante. Ahí está. Que nos indica nuestra amiguita. Ahí está. Ahí está. Nuestra amiguita nos dice, por favor, observa si al comparar segmentos obtenemos la misma razón, diremos que los segmentos son proporcionales. Ahí está. Si al comparar segmentos obtenemos la misma razón, diremos que los segmentos son proporcionales. A ver, a ver, a ver. Si aquí te dan AB entre BC es igual a 3 entre 5. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, lo que me están diciendo es que AB es como 3K y BC es como 5K. Es lo que me da el ejercicio. Chicos, AB es como 3K y BC es como 5K. En este caso de ejemplos, ¿cómo llegas a eso? Simplemente, AB le multiplicas por una letra, vamos a colocarle una letra más pequeñita. Ahí está. Lo multiplicas por K. ¿Correcto? Y acá abajo también le multiplicas por K. Entonces, te quedaría más o menos de esa manera. Por K arriba y por K abajo. Ahí está, chicos. Entonces, AB es igual a 3K y BC es igual a 5K. Al aumentarle la constante, ya tienes el valor de AB y el valor de BC. Muy bien, chicos. Esa es la primera parte de razón de dos segmentos. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si hay alguna pregunta, me lo hacen saber. Chicos, si no, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, medio minuto para que avancen a copiar o de repente alguna pregunta, duda. ¿ yol está preparado con él? ¿Vale, no? ¿Vale? Jaime Obedeo con el otro encuentro ya no tengo que metro metro. Yo tengo que pedimos. Gracias. Muy bien, chicos. Ahora sí pasamos a la siguiente parte. Borramos por aquí. Si te falta copiar, no te preocupes, ya lo harás posteriormente, ¿sí? Hemos visto que es una razón de dos segmentos. Ahora vamos a estudiar al teorema de Tales. El famoso teorema de Tales. A ver, mientras voy explicando, pueden avanzar en copiar, ya saben muy bien, chicos. El teorema de Tales quiere decir, se trata de tres o más rectas paralelas, que al ser interceptadas por dos o más rectas secantes, determinan segmentos proporcionales. A ver, a ver, a ver. Mis, ¿y cuáles son esas rectas paralelas? Aquí vamos a ver quiénes son las rectas paralelas. A ver, a ver. Voy a dibujar, chicos. Voy a hacerlo un poquito más delgado. Está muy grueso aquí. Ahí está, con esta. Esa es una recta. Ahí está la recta. Ahora vamos a dibujar otra recta. Por aquí. Otra recta. Ahora vamos a dibujar otra recta por aquí. Ahí tenemos tres rectas. Y, mis, ¿cómo sabes que son paralelas? Ahí el ejercicio te tiene que indicar. Te tiene que indicar o te va a dar de dato. ¿Sí? Mira, esto de aquí simboliza paralelo. ¿Ves aquí dos rayitas? Ah, sí, mis, ahí hay dos rayitas oblicuos. Esas dos rayitas me indican paralelas. Entonces, yo digo, L1 es paralelo a L2 y es paralelo a L3. Con eso me basta para yo determinar el teorema de Tales. Entonces, ¿cuándo uso el teorema de Tales, chicos? Cuando ves que hay rectas o segmentos paralelos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué fórmula uso? Una vez que descubres que son paralelas, o el ejercicio te da de dato, tú dices, mira, AB entre BC es igual a DE entre F. En ese orden, en ese orden, haces una división, una igualdad de dos divisiones. A ver, a ver, por ejemplo, aquí mide 5, aquí mide 10, y si aquí mide, a ver, 12. ¿Cuánto me diré X? A ver, un ejemplo nada más ahí. Según el teorema de Tales, yo diré, AB entre BC, ¿no es cierto? Mira, AB entre BC. Mira, ¿cuánto mide AB? 5. ¿Cuánto mide BC? 10. ¿No es cierto? Entonces, me quedaría más o menos así, chicos. AB entre BC. ¿Quién es DE? ¿Cuánto mide DE? 12. ¿Cierto? 12 entre F. F mide X. A ver, a ver, a ver. Más o menos así quedarían, ¿no es cierto, chicos? A mí solamente estás colocando la fórmula. Porque el ejercicio me tiene que haber indicado que son paralelas. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y todo eso, ¿no es cierto? Esto ya es el desarrollo de una ecuación normal. Una división pasa al otro lado multiplicando. 5 por X es igual a 10 por 12, ¿no es cierto? El 10 que está dividiendo también pasa a multiplicar. El X que está dividiendo también pasa a multiplicar. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo me saldría? 5X es igual a 120. Por lo tanto, ¿cuánto sale X? 120 entre 5. 24. ¿No es cierto, chicos? Y ahí simplemente divides 120 entre 5 y te tiene que salir como resultado 24. Muy bien, salió mi Mariños. Correcto. Entonces, eso es el teorema de Tales. Ahora, ojo, como podemos ver aquí, quiero que tengas en cuenta. Aquí son tres rectas paralelas. También funciona en segmentos de un triángulo. Mira. Segmento y segmento. ¿También, mi, se puede aplicar el teorema de Tales? Sí, chicos. También. ¿Ya? ¿Qué dice? Toda recta paralela a un lado de un triángulo que intersecta a los otros dos lados del triángulo, lo divide en partes directamente proporcionales. Justo como te había indicado en el primer ejemplo, que tienen que ser paralelas, ¿no es cierto? Esto, mira, este segmento, con este segmento de acá, como son paralelas, mira. ¿Te das cuenta? Entonces, si son paralelas, se aplica la fórmula del teorema de Tales. ¿Qué te decía? El segmento de arriba, entre el segmento de abajo, es igual al segmento de arriba, entre el segmento de abajo. ¿Te recuerdas? A ver, a ver, a ver. Si le colocas tres por aquí, y le colocas seis por acá, le colocas diez por aquí, y le colocas seis por acá. A ver. Usa la fórmula igualito, igualito. ¿Cómo será? ¿Cómo será? BD entre DA es igual a BE entre C, ¿no es cierto? Es la misma fórmula del teorema de Tales que aplicamos en la primera parte. ¿Cómo será? Tres entre seis es igual a X entre diez. Ahí está. Tres entre seis es igual a X entre seis. Entonces, ahí podemos desarrollar cuánto sale ahí, ¿no es cierto? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿correcto? El diez que está dividiendo pasa a multiplicar. Tres por diez. Igual, el seis que está dividiendo pasa a multiplicar seis por X. Ahí está. Vamos a acomodarle bonito esto por aquí. ¿Está? Y para darle un poquito más de orden, lo colocamos por aquí. Entonces, tres por diez es treinta. Treinta es igual a seis X. El seis que está multiplicando pasa a dividir treinta entre seis, ¿sale? ¿Cuánto sale? Treinta entre seis. Muy bien. A ver por aquí. Muy bien. Diego Sánchez León, Sayumi Mariños, Yamil Iker. Bien, no se queda atrás el alumno Yamil, Sayumi, Diego. Correcto. Así se aplica el teorema de Tales. Una igualdad de dos divisiones. Recuerda que al hacer tus divisiones tiene que ser de manera ordenada. Mira. El de arriba, cinco. Entre el de abajo, cinco entre diez. Ahora, es igual a el de arriba, que es doce, entre el segmento de abajo, que es X. ¿Ves? Es importante el orden. Así es. Ahora sí, chicos. A ver, medio minuto para pasar a la siguiente parte. ¿Ves? ¿Ves? Gracias. Muy bien chicos, ya estamos terminando. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos, me parece que hasta ahí no hay ninguna pregunta. Hemos estudiado al teorema de Tales. Ahora vamos a estudiar al teorema de la bisectriz interior. ¿Qué me dice el teorema de la bisectriz interior? A ver, a ver, a ver. Recordando, ¿qué es una bisectriz chicos? A ver, aquí me dice, voy a subir puntos chicos, aquí el alumno que me indica. ¿Qué es el teorema de la bisectriz? No, o sea, ¿qué es una bisectriz? Nada más. A ver, a ver. Algunos dicen, se repite, para leer. Una bisectriz es, ¿qué es una bisectriz? A ver, están cerca, todos están cerca, pero todavía nadie me ha dicho la respuesta correcta. Ya, hay un alumnito que está muy cerca. Divide los 90 grados, algunos dicen que es paralela, algunos dicen que se repite. A ver, a ver. Ya, están cerca chicos. La bisectriz, escucha bien porque te voy a preguntar. No sé si es hoy día o en el examen, pero te voy a preguntar. Muy bien, a ver, la alumnita. Una alumnita me ha dicho correctamente. La alumna, hola, no, Medina, Andrea. Muy bien, un punto más para la alumnita. La que dijo correctamente. El resto estaba muy cerca, ¿ya? El resto estaba muy cerca, chicos. A ver, aquí la característica principal de una bisectriz es que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. ¿Sí? Muy bien. Es aquel segmento o recta a veces, pero lo importante es que divide a un ángulo en dos partes iguales. Mira, aquí tenemos una bisectriz. Mira. Alfa, alfa. Ah, mis, entonces, aquel segmento BE es una bisectriz. ¿Correcto? Bien, bisectriz es aquel que divide un ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Ahora, si está dentro de un triángulo, como en este caso, está dentro de este triangulito que estoy pintando. A ver. Ahí está. Está dentro de este triángulo. Así es. Está dentro de este triángulo. ¿Sí? Mis, esa bisectriz está dentro de ese triángulo. Por lo tanto, le llamamos bisectriz interior. Porque está dentro del triángulo. Mira, aquí está. Bisectriz interior. Muy bien. Cuando en un ejercicio tú encuentras una bisectriz interior, puedes aplicar el teorema de la bisectriz interior. ¿Tiene el mismo nombre? Sí. Sí. El teorema de la bisectriz interior se llama así justamente porque se realiza cuando hay una bisectriz interior. A ver, a ver, Missy, ¿cómo es eso? Ya, acá lo vamos a hacer. No te preocupes. Mira. El teorema de la bisectriz interior me indica que este segmento entre este segmento es igual a este segmento de acá. A, A, E, entre S, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con letras para que se pueda comprender. A ver, si esto mide 10, esto mide 5. Si esto mide 20, ¿cuánto mide esto? Ejemplo nada más. Yo estoy colocando los números como un ejemplo para que puedas entender. Porque por ahí un alumno me dijo, Miss, con los números se entiende mejor. Correcto. Entonces vamos a hacer el ejemplo con los números. Mira, ¿qué te dice? A, B, entre E. Mira, ¿qué dice acá? Mira, mira. A, B, entre B, C. Ya. Entonces, A, B, ¿cuánto mide? 10. Entre B, C. B, C, ¿cuánto mide? 5. Es igual a E. A, E mide 20. Entre S, S, no sé cuánto vale. Entonces le colocamos X. Ahí está. Recuerda que estamos usando la fórmula de arriba. Estamos usando esta de acá. A, que dice A, B, entre B, C, que es 5, es igual a A, E, que mide 20, entre S, que mide X. Muy bien. A ver, desarrollando eso, chicos, ¿cómo saldría? X, que está dividiendo, pasa a multiplicar. 5, que está dividiendo, pasa a multiplicar. 5 por 20 es 100. Por lo tanto, X es igual a 100 entre 10. X, X vale 10. Correcto, chicos. Muy bien. Sayumi. Muy bien, Diego. Sayumi Mariños y Diego Sánchez. La participación es importante, chicos, ya que con ello también yo aumento puntos de notas. Participen, chicos. La cosa es que aprendan. Me dices que yo no sé el curso, si no sabes, pero inténtalo. Así con los errores vas a aprender. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar medio minuto para pasar a los ejercicios, chicos. Hemos visto los dos teoremas, el teorema de Tales y el teorema de la bisectriz interior. Ahora pasamos a los ejercicios, chicos. A ver, medio minuto. De repente hay alguna pregunta por ahí. Muy bien, chicos. Me parece que por ahí no hay preguntas. Vamos a borrar ahora sí. Y pasamos a la siguiente parte, que son los ejercicios. Ahora, yo te pregunto. A ver, mira, mira. Quiero que veas el dato, por favor, aquí. Te dice, L1 es paralelo a la recta L2 y es paralelo a la recta L3. ¿A qué te hace recordar? Uno, el teorema de Tales. O dos, el teorema de la bisectriz. ¿Cuál de los dos? Ahora vamos a ver la participación para subir más puntos, chicos. ¿Cuál de los dos? ¿El teorema de Tales o el teorema de la bisectriz interior? Solo hay dos opciones. A ver, a ver. Muy bien, ¿ah? Vamos a subir muchos puntos por aquí. Muy bien, Daira Quispe. Muy bien, Diego Sánchez. Joel Fermín. Correcto. Sayumi Mariños. Muy bien. Rodríguez de la Cruz. Jamil Iker. Correcto. Dayanka Aramí. Y Jimena Tellos. Así es, todos han acertado. Es el teorema de Tales. Como vemos ahí que son paralelas, entonces nos invita a usar el teorema de Tales. Entonces tú dices, ah, entonces, Miss, si son paralelas, yo sé que eso es una condición para usar el teorema de Tales. ¿Qué te decía el teorema de Tales? Un segmento de arriba entre el segmento de abajo es igual al segmento superior entre el segmento de abajo. Esto vamos a hacer por aquí, chicos. A ver, de manera ordenada. A ver, ¿cuánto mide? X entre 5 es igual a 8 entre 10. Ahí está, chicos. Muy bien. Voy a ponerle la rayita para que se pueda comprender. Esto es una división. A ver, eso ya tú mismo eres, ¿ah? Ya tú mismo eres. ¿Cómo sale ahí? Miss, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Correcto. 10 por X es igual a 5 por 8. ¿Cuánto es 5 por 8? 40. 10 que está multiplicando pasa a dividir. 40. Entre 10 es igual a 4. Muy bien. Excelente. Muy bien. Sayumi. Muy bien, Diego Sánchez. Muy bien. Jimena Tello. Laira Quispe. Ya, muy bien. Así es, Olano. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Ari Centeno. Correcto. Olano, tienes que contestar las preguntas. Está correcto lo que dices. Hay dos teoremas con la geometría que recibe el nombre del teorema de Tales. Ambos atribuidos al matemático griego. Tales de Mileto. Muy bien. En el siglo VI antes de... Correcto. Está bien, señorita. Su participación. Pero también responde las preguntas, ¿sí? Muy bien. Estos chicos son increíbles. Ari Centeno. Muy bien. Laira Quispe. Osiris. Valentina. Correcto, chicos. Respuesta. Cuatro. Hasta ahí preguntas, chicos, para pasar a la siguiente parte. Muy bien. Todo claro. Me dicen por ahí. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Vamos. Vamos. Acá te quiero ver. A ver. En este ejercicio, yo te pregunto. A ver. Mira bien, por favor. Mira el dato. ¿Qué te dice el dato? Recta L1, paralelo a recta L2, paralelo a recta L3. ¿Qué teorema usas? A ver. Teorema de Tales o teorema de la bisectriz. A ver, a ver. Muy bien. Yul. Joel, José. Correcto. Sayumi. Muy bien. Patricia. Bien. Sofía. Bien. Dayanka. Muy bien. Joel, José, Fermín. Sofía. Jimena, Tello. Excelente, chicos. Cuando tú ves que son paralelas, aplica sí o sí teorema de Tales. Cuando en un ejercicio te dicen que son paralelas o tú ves un triángulo donde te dicen son paralelas, aplicas el teorema de Tales, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a aplicar aquí el teorema de Tales. Recuerda que te dice el teorema de Tales, el de arriba, entre el de abajo, es igual a 14 entre X, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a hacer rápidamente. 7 entre 9 es igual a 14 entre X. Ahí está, chicos. Así, ¿no es cierto? Entonces le colocamos su raíta para que me indique que es una división, para que se pueda ver bien. Ahí está. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. 7X es igual a 9 por 14. 9 por 14. Ahí está. Muy bien. X que está multiplicando pasa a dividir, chicos. X es igual a 9 por 14 entre 7. ¿Está? Muy bien. Vemos ahí una multiplicación. ¿Cuánto se lee, chicos? A ver, lo que aquí tienes que realizar simplemente es sacarle séptimo. Séptimo. Uno. Te queda uno. Séptima. Dos. ¿No es cierto? 9 por 2. Dieciocho. ¿Pero por qué le quita séptima? Porque yo veo que el 7 tiene séptima y el 14 también. Está multiplicando. Se puede realizar así esto. Muy bien. Sayumi. Excelente. Diego Sánchez. Bien. Joel. José Fermín. Excelente. Daira Quispe. Muy bien. Jimena Tello. Sayumi Mariña. Bien. Estos chicos ya están volviendo a mandar sus... Una vez nada más, chicos. Osiris Valentina. Correcto. Sofía Olano Merina. Patricia Caglia. Correcto, chicos. Respuesta 18. Respuesta 18. Preguntas hasta ahí, chicos. A ver. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, chicos. Vamos a ver. Este era otro. Ahora aquí. Acá te quiero ver. Acá te quiero ver. Vamos. Mira, ¿qué te dice? Calcula X si L1 es paralelo a L2, paralelo a L3. El ejercicio me está diciendo que son paralelos. ¿Qué teorema uso? Mis, otra vez, el teorema de Tales. Correcto, chicos. Otra vez el teorema de Tales. Lo bueno es que tú ya sabes cuándo usar el teorema de Tales. Entonces, cuando ves que el ejercicio te dice paralelos, tú dices, ah, puedo aplicar el teorema de Tales. ¿Cierto? Recuerda que tienes que verificar. ¿Tienes los datos? Sí. Tengo aquí los datos. A ver, mira bien, mira, mira. Esto entre esto es igual a esto, este segmento de acá, entre el segmento inferior. ¿Cierto? Eso lo colocamos ahí. Y, X al cuadrado entre 12 es igual a 6 entre 8. ¿Cierto? A ver, vamos a ver, a ver. Tienes que colocarlo de manera ordenada. No es colocar por colocar, ojo. Si tú colocas cualquier número, cualquier número no te va a salir. Tienes que colocar de manera ordenada. X al cuadrado, así te dice el ejercicio. Ahí está. Ah, X al cuadrado entre 12 es igual a 6 entre 8. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Excelente. Le colocamos su rayita para que se pueda ver que esto es una división. Muy bien. Ahora sí, chicos, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. No te olvides. ¿Cómo quedaría? 8 por X al cuadrado es igual a 12 por 6. ¿No es cierto? 8 por X al cuadrado es igual a 12 por 6. Muy bien. X al cuadrado es igual a 12 por 6 entre 8. Ahí está. Entonces, ¿quiénes se van, chicos? Simplifica, simplifica. Te recomiendo no multiplicarlo. Dejas ahí nada más, cosa que llega el momento donde tú simplificas. Mira. mitad, mitad, ¿correcto? A ver, mitad de 8 es 4. Mitad de 6 es 3. Ahí está. Le hemos sacado mitad. ¿Qué más le saco? Y sácalo otra vez. Sí. Tiene cuarta de 12 y 4 tiene 4. Cuarta y cuarta. ¿Correcto? No te distraigas, por favor. Cuarta 1 y cuarta de 12 es 3. ¿Correcto? Ahí está. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Ahora, X al cuadrado me sale arriba y me sale 3 por 3. ¿No es cierto? X al cuadrado. Estamos haciéndolo pasito a pasito, por favor. 3 por 3 es 9. Ahora, ese exponente cuadrático va a pasar como raíz. ¿Cuánto es raíz de 9? 3, mis. Ese exponente pasa como raíz. Y el resultado sería 3. Muy bien. Diego Sánchez, correcto. Sayumi Mariños. Bien, chicos. Hay algunos. Muy bien. Sofía. Olano. Muy bien. Rodríguez Alvarado Siris. Ari Centeno. Muy bien. Ahí se han retractado. Algunos me dijeron, 9, mis. No, 3. Claro. Muy bien, Daira Quispe. Bien, chicos. Hasta ahí. ¿Preguntas? Correcto. Yul Saavedra Lozano. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, a ver. Vamos, chicos. A ver, ahí me dice, calcula X. Esto. ¿Cómo se llama este segmento? Yo te dije su nombre, ¿ah? Yo te dije cómo se llama este segmento. Voy a hacer un poquito más gruesito para que se pueda ver cómo se llama este segmento. Yo me acuerdo que te dije. Sí, sí, te dije. Muy bien, Patricia. Sayumi. Olano. Olano Medina. Correcto. Eso se llama bisectriz. Muy bien, Rodríguez de la Cruz. Daira Quispe, Huercaylata. Eso. A ver, mira. Míralo bien, por favor. Eso se llama bisectriz. Y ahora. Se llama bisectriz interior porque está dentro del ángulo. Ahora. Esta bisectriz. Se le dice bisectriz a aquel segmento que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Escucha bien. Al ángulo en dos ángulos iguales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces. Muy bien, chicos. Este salón es increíble. Tiene una participación muy buena. Ahí. Entonces aplicaremos, obviamente, el tema de la bisectriz interior. Teorema de la bisectriz interior. ¿Qué me decía el teorema de la bisectriz interior? A ver quién se recuerda. Muy bien. Y también era una igualdad. Sí. Este segmento que estoy pintando. Mira, por favor. Entre este segmento. O es igual a este segmento entre este segmento. Eso me decía el teorema de la bisectriz interior. Entonces colocamos. Ocho entre seis. ¿No es cierto? Esto es igual a x más uno. Entre. Ocho entre seis. Ahí está. Es igual a x más uno, que es el otro segmento. Lo vamos a acomodar bonito esto. ¿Está? ¿Cuánto sale ahí, chicos? Ya tú mismo eres. Estás desarrollándolo, seguro. Excelente, chicos. El x que está dividiendo pasa a multiplicar. El 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. Correcto. Entonces, ¿cómo me queda? Ocho de aquí es igual a seis por x más uno. ¿Está? Ahí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ahí qué haremos, chicos? Ahí aplicamos la propiedad distributiva. ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Se multiplica con el primero. Y luego se multiplica con el segundo. ¿Recuerdas la propiedad distributiva? Así mismo. Mi profesor de álgebra me enseñó. Muy bien. Entonces, recordando a tu profesor de álgebra, ¿qué te dice? Seis. Si multiplico con el primero, será seis x. Más. Ahora multiplica con el segundo. Seis por uno. Me da como resultado seis. Muy bien. Ahora, x con x y números con números. ¿Cómo sería? 8x menos 6x es igual a 6. Mire, el 6x está pasando con signo cambiado. Entonces, ahí será 2x es igual a 6. ¿X es igual a 6 entre 2? ¿X es? A ver, a ver. Muy bien. A ver, ¿cuánto le sale x? 3x. Muy bien. Patricia Caguía. Ari Centeno. Olano Medina. Daira. Joel José. Muy bien, chicos. Muy bien, Sofía. Muy bien, Daira. Muy bien, Gabriel. Joel. Jimena. Patricia. Muy bien, chicos. ¿Has seis preguntas? ¿Los otros alumnos que no participan, chicos, en ese momento, ¿dónde puedes hacer alguna pregunta de repente? ¿Alguna parte no entendiste? Muy bien. ¿Todo claro? Me dice por ahí. ¿Lo vamos a pasar? A ver, hay un alumnito que me dice, Miss, no comprendía. Vamos a ver por aquí. A ver, Diego, ¿en qué parte no comprendiste, Diego? A ver, cuéntame. Para repetir esa parte. Bien, este teorema, que es el teorema de la bicicleta interior, solamente lo que hemos realizado es lo siguiente. Lo que hemos realizado. A ver, a ver. Aquí. Lo que hemos realizado en el teorema de la bicicleta. La fórmula es, voy a colocar por aquí la fórmula, ¿ya? En el teorema de la bicicleta nos decía, este segmento de la, a ver, puede ser de tu izquierda, entre el segmento de la derecha, es igual al segmento de la izquierda con el segmento de la derecha. En ese orden, ¿sí? En ese orden. Mira, lo que pusimos fue, 8 entre 6, mira por acá, 8 entre 6, ¿sí? Ah, ya mis, ese 8 y ese 6. Ah, ya sé de dónde lo sacan mis. Ahora, x más 1 entre x. Mira por acá, x más 1 entre x. Esa es la fórmula del teorema de la bicicleta interior. Y esta fórmula del teorema de la bicicleta interior es, a ver, un segmento con el otro segmento es igual al segmento inferior con el otro segmento. En ese orden, chicos. Tienes que trabajarlo en ese orden. Sí, ¿correcto? Muy bien, Yul Saavedra, ¿correcto? Salí 3. Muy bien. A ver. A ver, me dice, ¿podría volver a colocar la pororomera, la parte de la bicicleta, la fórmula, ¿no? Es lo que creo que me está preguntando. Ah, Sánchez Diego, mira. Sánchez Diego, me parece que tu pregunta es aquí. 6 por x, ¿cuánto te da? 6x. Más, baja el mismo más. 6 por 1. 6. Ya, eso es Sánchez Diego. Este 6x pasa al otro lado. Y ahí se resta. ¿Correcto? Ya, ahora me dice el alumno. Y Amílica, ¿tienes alguna pregunta? A ver, a ver. A ver, jovencito. Te escucho, jovencito. Puedes participar, a ver. Y Amílica, a ver, te escucho, o te leo, cualquiera. Y Amílica, ¿es el momento donde tienes que participar? ¿Me estás diciendo qué? No, a mí le quería preguntar si podría poner la primera parte, porque de... De la bicentriz, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Del principio. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a... Para que lo puedan revisar, ¿sí? Muy bien. De acuerdo, Yamil. Bien, chicos. Hasta ahí me parece que esto... Para que puedan comprender, tienen que ver esto. Miren, chicos, acá atrás. ¿Qué dice? Bicectriz interior. ¿Qué te decía? Mira, rápidamente. Los que no han comprendido. Este segmento entre este segmento es igual a este segmento entre este segmento. ¿Ves? Eso te dice la bicentriz interior. Y eso es lo que hemos aplicado en este ejercicio final. Ajá. ¿Está? Eso es lo que hemos aplicado en este ejercicio. ¿Sí? Muy bien. 8 entre 6 es igual a x más 1 entre x. Bien, chicos. Ahora sí, pasamos a la siguiente. ¿Te preguntas hasta ahí, chicos? Muy bien. A ver, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué teorema usas? ¿Tales o el teorema de la bicectriz? ¿Cuál de los dos? A simple vista, tú te das cuenta que aquí hay una bicectriz. Sí, Miss, es una bicectriz. Por lo tanto, dirás, ¡Ah, Miss, el teorema de la bicectriz! ¡Pumis, obviamente! Claro, muy bien. Sayumi, Gabriel, Jimena, Daira. Correcto, chicos. Entonces, aquí vemos que lo que se aplica es el teorema de la bicectriz. Pero, espera, espera. Primero, coloca los datos. Tranquilo, tranquila. Muy bien, Joel. Coloca los datos. A, B, mide 12. Escríbalo. No te emociones. Primero coloca los datos. Ya está. Está un poco más delgadito esto porque sale muy gruesito. Ahora sí. Ahora, B, C, mide 15. B, C, mide 15. Entonces, todo esto de aquí. ¿Qué mide 15? A, D, mide 4. Ahí está. Eso mide 4, chicos. ¿Dónde sacas esos números? Esos números están de datos. Simplemente estamos completando. Nada más. Mira, estoy completando. Calcula de 100. Como no sé cuánto mide de C, vamos a llamarle X. Porque eso es lo que me están pidiendo. ¿No es cierto? Estoy colocando los datos del ejercicio. Nada más. Estoy copiando en mi gráfico. Mira, A, B, mide 12. Ya lo puse. B, C, mide 15. Ya lo puse. A, D, mide 4. Ya lo puse. Bien. Ya completé todos los datos que me dio el ejercicio. Ahora sí. Aplicamos el teorema de la bicectriz interior. Muy bien. Teorema de la bicectriz interior. ¿Está? ¿Qué me dice? Recuerda, recordando la fórmula. Me dice, este segmento entre este segmento es igual a este entre este. Bien. Esa es la fórmula. 12 entre 15 es igual a 4 entre X. ¿Cierto? Ahí está. Simplemente estamos haciendo el uso de la fórmula que ya sabemos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto sale ahí? ¿Está? Bueno, X que está dividiendo pasa a multiplicar. 15 que está dividiendo pasa a multiplicar. 12X es igual a 15 por 4. Entonces, yo lo dejo así nada más. Mis, pero 15 por 4 es 60. Me dicen por ahí, ¿no? Ya. Está bien. Pero te recomiendo que lo dejes ahí nada más. Porque al final vamos a pasar a... El 12 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, te recomiendo que lo dejes ahí nada más. Para que puedan simplificarse más rápido. ¿Ya? Muy bien. Si deseas la multiplicación, no hay problema. Se centra entre 12 y divides. Es lo mismo. Ya, es lo mismo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay ahí, chicos? ¿Qué hay, chicos ahí? Cuarta mis, dicen por ahí. Ya. Cuarta de 12 y cuarta de 1. De cuarta de 4. Cuarta de 12 es 3. Y cuarta de 4, o sea, 4 entre 4, 1. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mis. 15 tiene tercia. Correcto. Entonces, tercia. 1. Tercia. ¿Sale? 5. Muy bien. Entonces, X me sale 5 por 1 entre 5. 5 por 1 entre 1 me sale 5. Muy bien. A ver, ¿a quién le salió? Sayumi Mariños. Muy bien. Diego Sánchez. Correcto. Patricia Caglia. Daira Quiste. Muy bien, chicos. ¿Preguntas en este ejercicio, por favor, chicos? Sí. Muy bien. Sí, todo claro. Todo bien, me dicen. Bien. Este es el teorema de la biceptriz interior. Ahora vamos a ver en el siguiente ejercicio qué tenemos que hallar. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver por aquí. Mira, ¿qué te dice en este ejercicio? Calcula X. A ver, yo te pregunto. ¿Qué aplicas? Teorema de Tales o teorema de la biceptriz interior. A ver, ¿qué aplicas? Muy bien. Gabriel. Sofía. Muy bien. ¿Qué más? Yamil. Joel. Daira. Correcto. A ver, un alumno me dice, Miss, ya terminó. Falta todavía. Todavía no termino la clase. Ya vamos a terminar. Chicos, ya falta poco. No se preocupen. A ver. Es el teorema de la biceptriz. Muy bien, de Yanka. Entonces, tú dices, ya me hice. Voy a aplicar el teorema de la biceptriz. ¿Qué es bonito? Biceptriz interior. ¿Por qué se le llama interior? ¿Por qué se le llama interior, chicos? A ver, a ver. ¿Por qué se le llama interior? Lo dije en la parte de la teoría. A ver, a ver. ¿Se le llama interior? Muy bien, Patricia. Porque está adentro del triángulo. Porque está dentro del triángulo. Esa es la respuesta. ¿Divide en dos partes? Sí, eso es. Divide. Pero interior se le llama porque está dentro del triángulo. ¿Sí? Ahora. Divide en dos. Divide en dos al ángulo en dos partes iguales. Eso sí, también. Pero interior se le dice básicamente porque está dentro. Bien, chicos. A ver. Primero quiero que vean esta partecita. Este segmento entre este segmento es igual a este segmento entre este segmento. ¿Sí? Muy bien, eso vamos a escribir por acá. 4B entre B. Ahí está. Es igual a 12 entre X. Muy bien, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Está? ¿Eso es o eso no es la división? Sí, Miss. Este es el teorema de la bisectriz interior. Muy bien. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no es cierto? 4B por X. 4B por X es igual a 12B. Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto saldrá X, chicos? A ver. A ver, ¿quiénes se eliminan ahí? Hay muchos que se eliminan. Como yo quiero saber el valor de X, voy a pasar al otro lado todo. Chicos, X es igual a 12B entre 4B. ¿Está bien eso, chicos? ¿Está bien eso, alumnos? A ver, queridos estudiantes, ¿cómo van así? Muy bien. Están muy cerca, chicos. A ver, a ver, a ver. Mira, mira. B se va con B. ¿Cómo lo le sacas B? B. ¿Por qué están multiplicando? ¿Qué, Miss? ¿Eso se puede? Sí, claro. 12 entre 4, ¿cuánto sale? 12 entre 4 es 3. Por lo tanto, X vale 3, chicos. Muy bien. A ver, a ver, por ahí. Jimena, Gabriel, Gaira, Patricia. Ahí está, ¿ves? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con nuestra clase, chicos. Vamos a ver, 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 vamos Gracias.